Hola a todos, hi everyone. Bueno, en el vídeo de hoy voy a enseñaros un poquito en qué consiste el VR Tunneling. Es un mecanismo, un método que tiene el MSXVR para poder compartir archivos tanto de las unidades USB como de la tarjeta SD en las máquinas virtuales MSXVR en este momento. Realmente el VR Tunnel ahora mismo se lleva bien con el MSXVR y se comunica con él para hacer toda esta transferencia, esta compatibilidad de archivos. Os voy a enseñar un par de ejemplos. En este caso, el primer ejemplo sería ejecutando el pack de Invertigo, un pack que ha montado con un juego de MSX1 y tal, que está muy completo y muy chulo. Tengo aquí la carpeta, los archivos descargados de Internet y arrancando el interface de reproductor. Aquí en unidades de disco tengo la carpeta que quiero que el sistema lleve dentro de la máquina MSX y con qué unidad quiero llevarla. En este caso, pues de dos puntos. Le damos a ejecutar y arranca la máquina. Aquí el driver del disco duro pues hace un poco de lío, pero nos hace falta para que arranque el nextor. Y nada. Tengo unos tres puntos y, mágicamente, tenemos todo el contenido del directorio. Aquí. Y ahora arrancamos el pack de Invertigo. Le damos a todo el contenido. De acuerdo. Esto, este error, es porque en el PC si utilizan por defecto la unidad B, que es justo la que estamos utilizando nosotros. Entonces, el nextor no puede mapear la unidad. Si le damos y ponemos por la C y volvemos a darle, pues tenemos el juego aquí. Si, de la misma manera, que tengo el sofarrón, pues voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a venir aquí, ejecutar, ir a las unidades de disco, coger la carpeta y decir que quiero arrancar desde aquí. Y nada, la misma secuencia que antes. Accedemos a B dos puntos. Y aquí, pues, tenemos los archivos del sofarrón. Aquí tenemos la carpeta B. Y todo lo que hay. Vengo, por ejemplo, el Nemesis. Y nada, y aquí lo tenemos. Otra cosita más que tiene el MSX VR. Y bueno, tengo más. Poco a poco. Bueno, poco a poco no. Mientras estamos en proceso de fabricación y de producción y todo esto que estamos inversos ahora, que nos lleva un poco locos, pues bueno, para ir también calmando y tranquilizándoos un poquito y que tengáis algo con lo que entreteneros, que por lo menos algún que otro vídeo va bien subir. Bueno, espero que os haya gustado y además este nuevo formato que estreno así con... enseñando más mi cara y mi voz, aunque sea en castellano. Sorry for the English users. Lo subtitularé por aquí abajo. Se supone que saldrán subtítulos en inglés. Espero que no muy de pueblo. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias.